Bien chicos, antes de comenzar con el vídeo de hoy quería comentaros una cosita Si veo que este vídeo o este tipo de vídeos de FUTDRAFT, PACK OPENING Aunque no sea gastando FIFA POINTS ni nada de eso, ¿vale? Que es en un simulador Si veo que estos vídeos os gustan y lo apoyáis demasiado en 10 de visitas Los seguiré trayendo al canal Por ejemplo, hoy os traigo precisamente buscando los TOTS Ya sabéis que acaban de salir los primeros TOTS Ese es la Tanguy Brimovic Estáis viendo en pantalla el Capitán Para elegir Capitán que tenemos a Shizoko, ¿vale? Como TOTS, así que vamos a coger a Shizoko, evidentemente Si podemos hacer química pues la vamos a hacer, ¿vale? Pero si no, pues intentar coger todos los TOTS posibles Así que vamos con el portero Vamos a ver si tenemos suerte en el día de hoy Y como digo, si queréis más vídeos así, pues apoyad Dadle un buen like, suscribiros al canal si no lo estáis Y vamos a ver cuál es el portero que nos toca Por ejemplo, me voy a quedar con Kepa ¿Vale? Me voy a quedar con Kepa ya que, bueno, ya que es de la... La liga inglesa Y pues es el de la UEFA, ¿vale? Porque un Ederson tampoco es que sea gran cosa Vamos a por el central, chicos Bueno, bueno, tenemos de central Tenemos ni más ni menos que a Moore, ¿vale? Así que lo cogemos, una leyenda Siempre viene muy, pero que muy bien Vamos ahora con el otro central, chicos Vamos a ver ¡Ojo! ¡Ojo! Que tenemos el segundo TOTS Aquí lo tenemos a Zule Aunque no nos viene nada bien Pero lo vamos a coger Como he dicho, vamos a coger a todos los TOTS posibles Vamos ahora por el lateral derecho, chicos A ver qué toca Bueno, chicos Bueno No vamos mal Bueno, sí, sí vamos mal Pero bueno Cogemos a Joao Cancelo, ¿vale? Que es el que tiene más media Y hacemos así con Moore Y lo cambiamos de sitio Para que tengamos más química Vamos por el lateral izquierdo, chicos A ver qué nos sale ¡Ojo! 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 Robrizo ¡Rousilon! Perdón, Rousilon Que nos ha salido otro TOTS Tenemos a Zala lateral izquierdo Pero cogemos el TOTS Como he dicho Ya llevamos tres, chicos Llevamos tres Y vamos por el MC derecho A ver qué nos sale aquí Bueno, chicos Tenemos a DECO, ¿vale? Tenemos a DECO Así que lo vamos a coger Sin duda alguna Para que me dé toda la química Y como vea Lean verde con Joao Cancelo Ni hecho a posta Y ahora sí Vamos por el MC Medio ¿Vale? Por el del medio ¡Ojo! ¡Ojo! En dombele Pues nada En dombele para adentro ¡Ojo! 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 ¡Ojo que Rousilon me da consul! ¡Es verdad! El Wolfburgo Es de la De la Bundesliga ¡Ojo! ¡Ostras! ¡Qué bien, chicos! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Vamos a por El extremo izquierdo ¡Venga! El extremo izquierdo Bueno, chicos Tenemos a Hazard ¿Vale? Tenemos a Hazard Que bueno No es el Es el simple ¿Vale? El oro brillante Pero bueno No podemos pedir Peras al Olmo Extremo derecho Por favor Aparece Tots Pues no, chicos No aparece Tots Así que cogemos a Sterling ¿Vale? Mismamente Pues para coger a un delantero De la Y si pongo aquí en dombele Ah, bueno, no Claro, no Perdería Vale, pues aquí De delantero La cassette Por ejemplo Venga, a ver Chicos Chicos Larson de 90 Y tenemos El 190 De todo 190 Solamente Con el 11 titular Vamos a irnos A los reservas Como ya sabéis Que me gusta irme primero Y vamos a empezar Por el principio Bueno, no hemos empezado Nada mal, chicos No hemos empezado Nada más Mal con este Kevin De Bruyne ¿Vale? Vamos a por el segundo Reserva Chicos Que tenemos A Neymar Jr. Toti Pero bueno Folagoro ¿Qué me estás contando? Ojo David De Gea Chicos Ojo David De Gea De 93 Que lo vamos a quitar Por Kepa Evidentemente Vale, pues Kepa fuera Metemos a David De Gea Media 93 ¿Cuánto tenemos ahora mismo? 191 ¿No? Me imagino ¿No? Bueno, no creo No creo que tengamos El 109 Si tenemos El 191 Chicos Si que tenemos El 191 Madre de mi vida Y todavía queda El banquillo Vamos a por el cuarto Reserva Vamos a ver Que es lo que toca Pero bueno chicos Esto es normal Sané de media 90 Sané de media 90 El último reserva Tiene que ser Caca de la Vaca Pues no Pues no chicos No es Caca de la Vaca Es Van Nistelrooy De media 93 El baby Este que salió Último Chicos Que barbaridad De banquillo El más malo Es 86 De media Porque es que Primer suplente Vamos allá Ojo a Kimmich Ojo a Kimmich Medio 88 Segundo suplente Segundo suplente Vamos allá 87 de Siegni Bien Bien chicos Bien No vamos nada mal Ojo y Sagi Ojo y Sagi De media 90 Pero bueno 192 ¿No? ¿Cómo que 190? Seguimos en 100 Hemos bajado al 190 Chicos Esto no puede ser Sacamos a Sienni Ponemos aquí a Neymar Y chicos Tenemos que tener El 191 Mínimo 191 191 Por favor 191 Pero es que Espérate Es que Espérate Porque Si quito A Larsson Por Van Nistelrooy Puede subir A 192 No es el caso No es el caso Chicos Pero bueno Tenemos un media 93 Ahí que no está nada mal Cuarto suplente Y tenemos A Meunier Que no está mal No está mal Chicos No nos vamos a quejar Pero eso sí Tenemos que quitar A Meunier Ahora mismo Y meter A De Bruyne Que es media 91 ¿Vale? Con permiso Del PSG Y de Meunier No tengo nada En contra de él Pero De Bruyne Tiene más media Quinto suplente Y tenemos Al lateral izquierdo Alex Tellez Bien Alex Bien Alex Pero tengo que quitarte Tengo que quitarte Porque está aquí Sané Perdón Sané o Mané Sané Siempre me lío tío Siempre me lío Con los nombres De Sané Y de Mané Chicos Sexto suplente Penúltimo jugador Y chicos Tenemos a Ryan Geeks Baby Tenemos a Ryan Geeks Baby De media 93 Voy a quitar A Hazard Y lo voy a meter Chicos Se puede venir El 192 Se puede venir El 192 En este vídeo Tan maravilloso Y vamos a comprobarlo Ahora mismo 192 Por favor Ven a mí Ven a mí 192 Que no viene Pero bueno Yo que te he hecho En esta vida Chicos Último jugador Vamos a ver Si puede ser posible Vamos allá Chicos Que puede ser posible Puede ser posible Se vino Benzema De 90 Que carta es esta Por Dios Es de la Champions Pero no sé cuál es Si alguien me lo puede dejar En comentarios Se lo agradecería Muchísimo Benzema De media 90 Chicos Y vamos a subir Ahora mismo Para ver Cuánto Tenemos En este Fooddraft Espero que sea Bastante Espero que sea Bastante Por favor El 192 Lo ruego Lo pido Lo imploro Y nos quedamos En 191 Pues muy bien Pues muchas gracias Foodbeam Muchas gracias Muchas gracias Hermoso Pues chicos Esta es la plantilla Que hemos sacado Cuatro Tots Si queréis más vídeos Buscando Tots Tanto en Fooddraft Como Paco Benin Ya sabéis que tenéis que hacer Un buen like Se agradece Suscribiros al canal También si no lo estáis Y nos vemos chicos En un próximo vídeo Un saludito Y con esta plantilla Me despido Adiós